¡Cumbia! Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizá de mi llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, que veía que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, sumando retome y la intenta besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar ¡Vamos! ¡Vaya tú! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Con los blancos! ¡Qué sabor! Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuidar Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ver amantes en tu soledad, si algún día llegara Oye, oye, oye tú ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duermo a huerte lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina y yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Música 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 Música